En este lugar Es mi lugar Es mi lugar Es tu lugar Es tu lugar Es nuestro lugar Sonrío desde el corazón Alberta de las rojas Por el sol Veo mi pueblo Cambiar y ver también Lo que un ancestro soñó Y cada vez que Regreso de viaje Le veo brillar en el Buenaje marrón Miro al campesino Sonriendo Luego del duro día Del labor Original respect Lo que visita Entre calles Y amigo Hemos crecido Y convivido Amores que ya se fueron Caminos y han recorrido Y yo Sigo pensando en aquel Gran color Horizontes teñidos Del sol He caído He saltado He sufrido He llorado Situaciones han pasado Alegrías No se han borrado No Extraños enamorados Mi tierra Los ha adoptado Extraños enamorados Mi tierra Los ha adoptado Este lugar Es mi lugar Este lugar Es tu lugar Es tu lugar Es tu lugar Es tu lugar Es mi lugar Es droga Adelante paisano del alma, aquí la maldad nunca llegó Buscanza y tranquilidad siempre se caracterizó Y cada vez que regreso de viaje le veo brillar en el paisaje marrón Miro al campesino sonriendo luego el duro día del amor Al mirar tu cielo hermoso, mis recuerdos son eternos Tu aroma en las mañanas, mientras tardes traen sueños Hace el cielo lanzo mi clamor y tu suelo sana mi dolor Este lugar es mi lugar, este lugar es tu lugar Este lugar lleno de sueños para poder descansar Ver el sol amanecer, estrellas atardecer La lluvia en tus montañas y en tu fuego perecer Oiga, este es mi pueblo, nunca para que conozcan Están en mi casa, bienvenido a Pueblo Rico Ah, así es Book Company en la casa, leyes de producciones Pueblo Rico cien años Y en la tierra de Juárez Jajajaja Es tu lugar Es tu lugar Están en mi casa, si es tu lugar Sonido deRIX